Júzcar, un pueblo de la provincia de Málaga, al sur de España. Temprano en la mañana y con una linterna nos adentramos en el oscuro bosque para colocar la cámara de fotodrampeo en diferentes sitios. Buscamos rastros, excrementos y otras señales para así conocer los principales caminos utilizados por la fauna. Tras prepararlo todo, nos vamos del lugar con emoción. Durante el día, únicamente un arrendajo erosiático apareció. Este se dispuso a buscar algún insecto, lombriz o bellota. Y poco después, se fue. Sin embargo, en la noche, todo cambió. Una garduña o martesfoina salió a pasear tranquilamente por uno de los senderos. También lo hizo un joven y delgado zorro rojo. En mitad de la silenciosa noche, una jineta marcó un árbol. Esta especie de predadora nocturna es la única representante de la familia los vivérridos en todo Europa. También se presentó un tejón común, o mele mele. La palabra mele proviene en latín, que significa miel, y es que suele alimentarse de ella. Por último, justo antes de amanecer, y de las partes más altas del bosque, llegaron los jabalíes. Con el hocico, los jabalíes levantaban el suelo en busca de alimento. Algunos jabalíes estaban acompañados de sus crías. Una cría de jabalí Utilizó un árbol como rascadero justo enfrente de la cámara. Tras recoger la cámara de fototrampeo, nos despedimos de Juzgar.